¿Qué es la declaración de Viro? Puse en manifiesto, como puedo poner en manifiesto cualquier otro tuit, que de hecho puse uno que también hoy tuvo una repercusión porque dije lo del frío y la pobreza, lo que había hecho Juan Carr con Donofrio, lo cual me parece que la idea de ellos fue muy buena, pero lo que no tienen en cuenta es que el gobierno de la ciudad tiene lugares mucho más lindos que en el lugar donde estaba tirada esa gente durmiendo. Y que por qué no lo aprovechan, que es algo que tienen ducha, tienen de todo, que no te soluciona el problema habitacional, pero te soluciona estar una noche sin frío. Simplemente digo esas cosas y hay gente en este caso como el señor George, George Renal, que me agrede gratuitamente diciéndome cosas que no sirven para nada y además me chupa un huevo lo que diga George. Y yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir como lo decís vos Feynman o como lo dice cualquiera. Así que en ese aspecto no me va a callar ningún salame. A ver, perdón, entiendo bien, lo decís por Jorge Real. Jorge Real te llamó felpudo, canalla, consecuente. Es una barbaridad de un apretador serial como Jorge que podría tranquilamente llamarme y discutir juntos algo que uno piensa y el otro piensa de otra manera. Pero no agredir de esa manera, ¿para qué? Además, primero que no le voy a dar bola y segundo, que tengo, no me importa lo que diga, pero es muy agresivo. Me llaman mi hermana y se pone mal, ¡ay, cómo te están diciendo cosas! ¿Para qué? ¿Por qué? Juan, espera, espera un poquito. ¿No crees que con alguna de estas cosas que decís podés llegar a caer en el mismo lugar que cae Dada y Brieva? Sí, sí, reconozco eso. Lo que pasa es que cuando yo dije lo que dije, lo dije por una cuestión muy particular, que es que tenía que ver con todo lo que se hace, parece que el frío empezó este año. El frío está siempre, este año hace más frío porque hay un tema político. Sí, no quiero entrar en ese terreno y no quiero ser además víctima de lo mismo que son los que agreden. ¡Gracias! ¡Gracias!